Bueno, lo que me comenta mi hija, que fueron, digamos, a la hora de gimnasia, se estaban por entrar al colegio, profesora de gimnasia pidió un minuto de silencio por hace ocho días que falleció mi vieja, la abuela de Antonella, y resulta ser que, bueno, la nena de Tapia dice, ma, dice, total no es mi abuela. Mi hija hace ocho días que está recontra, dolida, está con tratamiento psicológico, por lo que le pasó a mi mamá, y como quien dice, en discusiones que van y vienen, de hace mucho tiempo, aparte, bueno, dice que fueron, terminó la hora de clase de gimnasia, se iban a un encuentro con otra compañera a hacer un trabajo del colegio, y la chica de Tapia iba a la plaza de ahí de Villa y le dice, ma, dice, total ya murió, ¿por qué llorar? dice. Mi hija, como quien dice, Antonella, la gira y le pega, como quien dice, una cachetada. Yo entiendo, yo a esto no se lo involucré a mi hija, las agresiones conmigo no van, es más vale conversar, que es mejor todavía, pero bueno, mi hija ya estaba, como quien dice, cansada de muchas otras cosas más, este fue el vaso que le rebalsó, y bueno, terminamos como terminaron. Yo llego a mi casa, me dice mi sobrina y mi hija llorando, me dice, vino el papá de Tapia, me amenazó, me dijo que voy a terminar como igual que la hija dice, le digo, pero ¿qué pasó? dice mi sobrina, vení, te voy a mostrar el video. Como madre, yo me pongo en el lugar de los padres, de la nena también, porque tengo una hija de la misma edad que ella, se me cayeron las lágrimas, porque soy madre, contra eso no voy nunca, porque vivo mirando en la televisión la computadora, que agresiones van y vienen, no me gustaría estar como madre de esas tantas agresiones que se ven. A mi hija le rebalsó el vaso, entiendo, reconozco, mi hija pegó, en esto tiene una penitencia mi hija, no soy de las madres que golpean o marcan a su hijo, como estoy escuchando, pero a mi hija le rebalsó, mi hija no es de agredir de la manera que agredió a esa nena. En el video, voy a ser en claro en el video, como dice el señor Tapia, que la cortó mi hija, le pegó patadas a mi hija, no es así, no es así. Le pueden preguntar a mi hija, ahí al lado mío tengo a mi hija, de la cual te puede contar cómo fueron las cosas. En el video mismo se dice, se agarraron a, como quien dice, a los pelos, se revolcaron, listo. Un varón, que se ve en el video, la quiere sacar a la nena, pero no la saca, a decir, de un brazo, listo, agarra a ella, venía a Antonella, vamos. No, no, se empezó a alentar, se metió en bandadas de chico a pegarle de la manera que le han pegado a esa criatura. Ese nene, como verán en el video, está arrancándole los pelos a esa chica. Le digo, ¿qué tenés que meterte? Si son discusiones, como quien dice, de mujeres. Pero ojo, yo a mi hija no la enseñé. La directora vio el video ese de la escuela del Perú y se quedó asombrada de la manera que uno decía, no, dice, yo misma me fui a buscar información en el colegio Manuel Begrano, la escuela Alberti, la cual terminó, y siendo la mejor compañera de la primaria mi hija. Yo no le involucré esas agresiones que realmente... Y quisiera saber realmente, porque como Tapia también lo debe querer saber, quién fue la nena, el varón, o ese alguien que filmó para llevar a un Facebook que lo viera todo el mundo. Basta de agresiones. Yo no la desconocí a mi hija, porque no es así mi hija. Es lo único que puedo decir. ¿Perdón? ¿Tu hija no te dijo quién fue quien filmó el video? No, digamos, yo, digamos, ella tampoco supo en el momento quién podía ser, porque todos tenían el celular ahí en mano. Era, como decir, están peleando y vamos a filmar todo así. No sabemos, ni fue yo, ni ella, ni nadie. Dice, en el momento, dice, yo le pegaba, le tiraba los pelos, nos revolcábamos. No, mami, yo no vi que quién filmó, dice.